En mis sueños por volver tu vino me está chupando Y con lágrimas de estrellas tu luna me está llamando Voy tejiendo serenatas para tu válvula yocano Guardo un sitio en tu jardín para mi rosa llorando Y los pimpollos que esperan el calor de tu verano Decile vos palomita, decile que voy llegando Vuelvo a la rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval Se divisan los colores de los ponchos riojanos ¿Para dónde vas hermano? En las noches de mis sueños chuma un combino de siesta Va cantando el vidalero, su copla por las estrellas Y va golpeando la luna como una caja chayera Vuelvo a la rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval Ya vivo el sueño del carnaval Ya vivo el sueño del carnaval Vuelvo a la rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval La rioja, vuelvo a chayar, ya vivo el sueño del carnaval Gracias.